muy buenos días queridos amigos cómo están todos espero todos estén muy bien el día de hoy vamos a hablar de una técnica de una nueva técnica de impresión que se llama fts que por sus siglas es fusion transfer system sistema de transferencia de fusión o de fusión de transferencia porque voy a hacer este vídeo porque me han preguntado muchísimo que el fts cuando me compré la impresora de tf me dijeron ya viene el fts hay muchos mitos el fts va a acabar con el dtf pero vamos a entender primeramente que para poder hacer este vídeo precisamente me comunique eso lo primero que hice fue comunicarme con la persona que con las personas que me suple los insumos para el dtf este ya que nosotros también estamos que estamos haciendo una línea de productos para dtf para vender este tinta films para vender este polvo dtf entonces me comuniqué con ellos primeramente y me puse a investigar un poco porque realmente esto es más una utopía que una realidad esto del fts es de boca nada más porque esto lo está promocionando dos o tres empresas una empresa que de eeuu y una en colombia que han visto así pero nos metemos en amazon nos metemos en ebay nos metemos en alibaba nos metemos en aliexpress y no aparece absolutamente nada entonces en teoría es una impresora se puede hacer con cualquier impresora de inyección de tinta este que imprime y este imprima los cuatro colores y en white cake que viene siendo silla magenta negro y amarillo y en vez de blanco imprime clear que es una es como un transparente no en teoría los beneficios del ft del fts serían que supuestamente no los cabezales sufren mucho menos porque la tinta no es tan pesada no lleva tinta blanca pero si lleva crear habría que ver el costo de crear porque no sabemos nada y se puede y se va a imprimir en un papel especial que al momento de equilibrar porque imprime el color y en vez de imprimir blanco imprimir el clear cuando el polvo viene siendo más o menos la misma técnica que el dtf porque incluso se pueden usar los mismos hornos industriales y la impresora de dtf en tal caso que digan que va a desaparecer el dtf funciona perfectamente para poder usar un ft s en el momento que realmente exista no es más una una utopía vuelvo y repito la gente está fts fts y yo le pregunto a los chinos le pregunté ayer precisamente le digo hay fábricas de máquinas de ft s y me dice mira hermano se ríe y me dice es un cuento imagínate tú que me dice donde más me preguntan es de latinoamérica de los clientes de latinoamérica me habló de venezuela de ecuador y de colombia me dijo los tres países donde más le preguntan de eso y yo le pregunté pero hay fábricas allá misa aquí no se habla de eso aquí no hay nada de eso aquí no venden insumos de eso ahorita al final del vídeo vamos a ver en de todas maneras entonces yo le digo me puedes explicar cómo funciona bien para poder compartir la información con la gente en mi canal y el agarró y me mandó una ficha técnica de una empresa colombiana que se lo mandaron como funciona entonces yo me meto en el website de la gente en la página web a comprar las cosas y dice insumos ft s cuando te metes en los insumos sencillamente tienen una una ficha con las características del producto y no lo venden entonces funciona de la misma manera que el dtf solo que en vez de blanco tiene clear que es una tinta transparente después lo imprime sobre el color cuando lo imprime sobre el color pasa por el polvo se seca y se plancha igual manera viene siendo más o menos la misma cosa solo que entre comillas y que no daña el cabezal que lo daña menos que el dtf este que aquel dtf si realmente te imprimes todos los días y mantienes el cabezal un cabezal blanco que es el que más se te puede dañar te puede durar dos años si lo tienes bien cuidado y el de color eso poco se daña entonces bueno quería aclararles esas dudas realmente ft s no existe ahorita o sea realmente es algo que nadie está vendiendo eso realmente no saben igualmente el chino me dijo como que si se han hecho pruebas pero el rendimiento al final no es mejor que el del dtf me entienden él me está hablando que si se va a desarrollar pero probablemente esto va a funcionar para los pequeños negocios que de repente este puede ser que compres tus transfer a grandes compañías pero para hacer órdenes pequeñas puedas imprimir en una impresora este un eco tan por ejemplo pero necesitas tener por lo menos seis canales dos para y crear y los cuatro para los otros cuatro colores nos viene siendo más o menos lo mismo que te vas a gastar en un dtf en el ft s y sencilla y ya dale paso y sencillamente es más de lo que se está hablando que lo que hay en realidad yo sencillamente quería compartir esta información con ustedes en la descarga miren acá en la descarga quiero que vean la cámara ft s ebay si si es rentable mira no sale absolutamente nada de tinta o sea no existe que no existe fts en amazon no sale nada me entienden y acá ft s en alibaba que son los chinos ni una tinta nada nada miren que no sale nada entonces vuelvo y repito no no le echen coco si ustedes querían comprarse su impresora de dtf comprensela me entienden no no se preocupen por eso que en el que que si de verdad el ft s llega a funcionar como la gente lo está pintando que es excelente no hay problema se limpia las tintas del blanco se limpian los canales se limpia el cabezal y se le pone el clear si es que esto funcionará esto es más una utopía que una realidad el ft s hasta ahorita no existe metiendo no lo tenemos han hecho pruebas sí dónde están las hojas dónde está el clear dónde está nadie lo vende entonces vamos a esperar un poquito este vamos con dtf por ahora que es lo que tenemos y es lo que está corriendo muy bien por ahí les voy a hacer un vídeo si es mejor este después de que compré la máquina después de que tuve la otra máquina que es mejor si comprar la máquina o si comprar los transfer vamos a hacer ese vídeo la semana que viene espero que se hayan disfrutado el vídeo les voy a dejar en la descripción la ficha de la empresa donde describe cómo funciona la técnica este que esa ficha me la mandó el chino esté más esa misma empresa yo me metí en la página web y no venden los productos entonces estamos así como que quedamos en el aire espero que les haya disfrutado el vídeo los quiero muchísimo y les pido un perdón por haberlos tenerlos abandonados con respecto a otro vídeo estado muy full gracias a dios bastante trabajo este les deseo que pasen un feliz fin de semana los quiero muchísimo nos vemos con un próximo vídeo muchísimas gracias